Este convenio se enmarca en este también achique dentro del Estado que se está produciendo y lo más importante es que también desde la Dirección de Cooperativas y Mutuales se quiere combatir el trabajo en negro de la gente que está asociada a cooperativas y por eso la firma de este convenio. En este convenio principalmente lo que apunta es a utilizar los medios del Estado renegrino, en este caso es un convenio firmado con la Secretaría de Trabajo, para que los mismos inspectores de trabajo puedan localizar la gente que está trabajando en algunos lugares bajo la forma de cooperativa pero que no han tenido ni tienen hace mucho tiempo los aportes patronales, los aportes patronales que en este caso son aportes como monotributista, que no tienen un seguro de salud, que los asista en el momento que necesiten por una emergencia y que no tengan la cobertura social para cuando ellos se inmobilen. La Secretaría de Trabajo tiene un rol preponderante en esto porque estamos en todas las áreas de la provincia, podemos investigar, podemos inspeccionar todas las áreas y detectar a través de los mismos trabajadores que desarrollan tareas en las cooperativas, podemos detectar a aquellas cooperativas que no son cooperativas realmente bien constituidas y a aquellas que no las son, poder entrarle para que regularicen su situación. ¿También se abarcará el tema del ámbito laboral, la seguridad de higiene laboral? Bueno, nosotros cuando vamos a inspeccionar una empresa, si ahí se desarrollan tareas en una cooperativa, le exigimos todo, seguridad de higiene, laboral, legislación laboral y demás. Eso es norma de la Secretaría de Trabajo.